Bueno, Intendente, este es un hecho puntual, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad y que marca el engrandecimiento de la misma. Sí, hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los que nos siguen por su medio. Sí, totalmente, ¿no? La verdad que uno siente satisfacción de este rodito que no para, de muchas cosas que se hacen también del Estado Municipal, pero también de lo que genera, ¿no? En este caso, la parte privada. Y qué hablar de cuando la parte privada se destina a la salud, ¿no? Creo que uno, no hay nadie que pueda estar en contra de esto. Yo, como Intendente, siento una alegría enorme, satisfacción y un agradecimiento, ¿no? A gente de nuestro pueblo que decía invertir en el rodito y que, en este caso, inauguraron una clínica privada, en donde hoy en día está duro todo. Bueno, se podía haber destinado este recurso a otra cosa. Así que, unas felicitaciones de mi parte y realmente, después de recorrer esta clínica, que yo ya lo había hecho hace un tiempo, pero no estaba terminada, la verdad que uno siente satisfacción. Y como dije recién, cuando me tocó hablar unas palabritas de que en el rodito hay un intendente que está convencido de que los dos sistemas tienen que ir bien, en salud hablando, a lo público y a lo privado. Y esto seguramente va a mejorar de gran manera la salud privada, sabiendo de que hay muchos, en este caso, roditenses, que tienen obra social, que van a poder venir a este lugar, ¿no? Digo, Mauricio, cuando se levanta la copa y se dice salud, creo que de salud estamos bastante bien. Sí, sí, bueno, la verdad que sí. Este es un arroyito modelo en muchas cosas, ¿no? Hay que escuchar a gente que viene de afuera, Fernando, que nos dicen cosas maravillosas, lo limpio que está la ciudad, ni hablar de la producción, de la mano de obra, de los arroyitenses que yo repito hasta el cansancio, ¿no? Que tenemos incorporado en nuestro ADN la cultura del trabajo. Y no es en vano lo que uno dice, ¿no? Porque luego estas cosas, sabiendo que los arroyitenses en las cosas las logramos trabajando. Bueno, toda una comunidad que piensa de la misma manera, luego pasan estas cosas maravillosas, ¿no? Y en este lugar en donde nació, para otro fin, ¿no? Era un hotel. Bueno, hoy una clínica en donde nos va a cuidar, pero que a su vez está enclavado en un lugar maravilloso donde da al frente de lo que es la empresa Arcor, que tanto tiene que ver con estas cosas que uno manifiesta, ¿no? Cuando tiene la incorporación de la cultura del trabajo. Así que, bueno, uno está muy feliz. Bueno, como siempre, el agradecimiento y creo que uno siente orgullo de todo este tipo de cosas que siempre lo que tengo la posibilidad de hablar con ustedes. Todo este tipo de cosas los tiene que enorgullecer a todos. Digo, más allá de, siempre digo, de las cuestiones políticas, más allá de los colores, creo que los que engrandece o engrandece arroyitos lo debemos disfrutar todos. Es así, Fernando. Yo comparto 100% con vos lo que decís. No solamente lo manifiesto, sino que lo trato de aplicar en la vida, en la vida diaria, en la vida política. O sea, los arroyitos juntos somos maravillosos, ¿no? O juntos somos imparables. Pero más allá de utilizar una frase que hoy se está utilizando para lo electoral, la verdad que es así. Uno lo siente de esa manera, ¿no? Arroyitos es ejemplo de un montón de cosas. Producto de que más allá con diferencia, pero siempre llegamos más o menos a un mismo fin, ¿no? Y cuando todos perseguimos que ese fin, el único beneficiado sea, en este caso, en la comunidad, o en este caso, un vecino, seguramente nos ponemos de acuerdo más fácil. Bueno, es lo que pasa realmente en nuestra ciudad. Bueno, Intendente, como siempre, el agradecimiento. Dale, Fernando. Para mí, un gusto. Gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo grande a Gerardo, a Guillermo y a Madeo, que realmente son una gran muestra también de que las cosas con trabajo se logran y este esfuerzo que hacen. La verdad que el Intendente se los agradece. Nuevamente, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!